La distancia, se lavan las manos, están aquí, se registran, ella tiene el registro, cada persona tiene su registro y su tarjeta. Hoy día tocó su baipilla y pancitos. Ahí viene llegando gente, por ejemplo. Estamos sumamente contentos de estar ayudando a la gente, a nuestra gente, a nuestro pueblo. Esta idea surgió de un grupo de amigos y respaldado por varias personas. Bueno, ahora estamos todos en equipo porque el pueblo ayuda al pueblo. Así que estamos felices de toda la gente. Creo que hoy van a venir más de 200 personas, se siguen inscribiendo más. Pero para que esto se haga realidad esperamos la cooperación de todos los pichilemos, de todas las personas que tienen y que pueden cooperar también. Esto es solamente voluntad, esto es amor, esto es cariño y vamos que se puede. La gente se tiene que acercarse e inscribirse conmigo o con cualquier persona del grupo o llamar por teléfono e inscribirse y venir aquí a retirar su platito de comida y esperar que la gente que venga realmente necesite. Porque esto está lleno de amor, está lleno de cariño y estamos trabajando en equipo, estamos trabajando todos los que estamos aquí y toda la gente que también está aportando, con mucho amor. Aquí en Urriola, al lado de la Escuela Monja, en toda la esquina, en la cancha de Luciano Aguirre. Estamos aquí en Pichilemos, en un lugar especial, un hermoso balneario que está sufriendo mucho con el coronavirus. Pero nos hemos unido a través del amor por el prójimo. La gentileza de los pichileminos hoy se hace cada vez más notoria. Y estamos aquí aportando con nuestro granito de arena. Porque hay que ayudar al vecino. Hoy estamos entregando más de las 200 raciones de comida hecha para que la gente pueda llevarse su alimento a su casa. La necesidad es mucha. Hay mucha pobreza y esto va para largo. Nosotros hemos iniciado esta campaña con 5 amigos pichileminos, pero más que todo con el amor, la bondad y la solidaridad de un pueblo que no quiere dejar atrás a nadie. Hoy estamos, en el segundo día, entregando 200 raciones. La tarea es larga. Queremos llegar hasta agosto. Ayúdenos. Queremos que todo Chile se una a través de estos almuerzos solidarios. Que yo sé que en muchos lugares está haciendo falta. Hoy son 200 vecinos de mi querido Pichilemu a los que estamos ayudando. Y usted puede hacer su aporte también llegando hasta este sector. Recuerde, hoy es el momento de ayudar para recuperar el espíritu del chileno, del pichilemino. Para que una vez que pase esta pandemia, podamos sobrevivir a ella con el espíritu diferente. Con un enorme agrado de volver a mirarnos a la cara y decir gracias por recibir tu mano, tu ayuda. En Avegué logré salir afuera, pero tú me tendiste la mano. Y eso está surgiendo en Pichilemu. Pichilemu es un ejemplo de solidaridad y gracias a ustedes por dar su apoyo, su aporte. Pero principalmente por dar su amor. Muchas gracias. Museo del Chihol. Sobre todo el mundo. Subtitulado por